Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas, yo soy Rocío. El día de hoy les traigo 13 hermosas ideas navideñas para que puedan decorar su hogar. ¡Comenzamos! Para la primera idea vamos a utilizar estos palitos de brochetas, de esos vamos a utilizar 5 piezas. Y lo que haremos con estos es formar una estrella. Te menciono que si quieres hacer esa idea, no junte las dos puntitas de un mismo lado para que de esta manera no tengas necesidad de cortar las puntas y la estrella va a cazar perfectamente. Después de haber formado la estrella, ahora lo siguiente que vamos a hacer es pegar cada puntita. Y como siempre estaré utilizando el silicón caliente para hacerlo. Después de pegar las puntas, ahora vamos a pasar en el centro de la estrella y también vamos a hacer lo mismo. Vamos a pegarlo. Este punto no te lo saltes porque si no tu estrella se va a mover. También estaremos utilizando esta luz LED y lo que haremos con ella es sujetarlo en la punta de la estrella. La idea de eso es poner la luz siguiendo la forma de la estrella. Y una vez que la hayas hecho, es así como te debería de quedar. Esta idea la quise para decorar mi cocina. La puse aquí en ese rinconcito. Pero tú lo puedes poner en tu sala o en el lugar que tú quieras. Ahora te quiero dar otra idea utilizando la misma estrella. Pero aquí vamos a utilizar hilo de yute. Y lo siguiente que haremos es poner un poquito de silicón caliente. Y ahora vamos a pegar la puntita del hilo de yute. Una vez que hayas pegado la puntita, ahora vamos a hacer algo súper fácil. Vamos a dar muchas vueltas. La idea de esto es cubrir toda la estrella. Aquí en esta parte te quiero mencionar que para hacer la punta de la estrella es necesario que utilices un poquito de silicón caliente. Para que puedas cubrir cada punta de la estrella. Ahora vamos a dar la vuelta y vamos a hacer lo mismo. Voy a poner algunos puntos del pegamento y ahí exactamente vamos a pegar la cuerda. Este punto no te lo saltes porque si no lo que va a suceder es que todo el hilo se te va a venir para abajo. Ahora voy a pasar con la siguiente punta de la estrella y vamos a hacer exactamente lo mismo. Al principio para cubrir la punta de cada estrella vamos a utilizar el pegamento. Pero después no va a ser necesario para cubrir toda la estrella. Eso solamente va a ser al principio. Y después de haber dado varias vueltas es así como debería de quedar tu estrella. Por último voy a amarrar la puntita aquí en la parte de en medio y la puntita la voy a ocultar para que no se note. Nuevamente vamos a utilizar una luz LED y lo que vamos a hacer con ello es que no lo vamos a pegar sino que lo vamos a atorar en la parte de en medio. Ahora vamos a dar varias vueltas. Lo vamos a pasar por todos lados para que así de esa manera tenga luz en toda la estrella. Por último voy a voltear la estrella y aquí en la parte de en medio separe un poquito los hilos y forme un huequito. Y aquí es donde vamos a colocar esto en donde se enciende y se apaga y así de hermosos como quedó este rinconcito. Vámonos para la siguiente idea y para esto vamos a utilizar un pedazo de madera redonda. Esta es pequeña y en medio vamos a colocar una vela en color blanco. También estaremos utilizando algunas ramas navideñas, algunas esferas y todo lo que vamos a utilizar en esta idea son cosas que son pequeñas. Así que aquí en esta idea tú puedes utilizar cualquier material que tú desees, también puedes utilizar algunas piñas si deseas. Y empezaré a pegar esta rama navideña, voy a pegar tanto a la parte de atrás como a la punta de la rama para que así de esta manera quede lo más pegado posible a la vela. Después voy a pegar algunas esferas en color dorado y rojo y de nuevo voy a pegar esta rama que es nevada. Aquí en esta idea yo voy a utilizar algunos materiales que me han sobrado en otras manualidades. Y si usas algunos follajes que son diferentes, esta idea te va a quedar aún más bonita. También puse algunas ramas en color blanco para que le dé luz. También pondré estas bolitas de unicel en color dorado, estas son más pequeñas que las esferas. Y en esta idea como pudieron observar empecé colocando las cosas más grandes y arriba voy a poner lo más pequeño. Detrás de la estrella me quedó un poquito de espacio así que ahí voy a poner algunas ramas y también en la parte de atrás. Por último en medio voy a poner esas berries en color rojo y blanco. Y listo amigas, así de esta manera es como tendrías una linda decoración navideña. Para la idea número 4 vamos a utilizar un portarretrato de color café. También estaré utilizando algunas esferas, estas son muy pequeñas. Y también vamos a utilizar estas decoraciones pero solamente vamos a utilizar los copos de nieve y las estrellas. Empezaré por pegar las esferas pero estas las vamos a pegar en diferentes direcciones. Una la voy a poner al revés, una la voy a poner derecha y las otras las voy a poner de lado. La idea de eso es cubrir todo el portarretrato con todas las esferas, los copos de nieve y las estrellas. Así que en este día también tú puedes utilizar cualquier otro material que tú desees pero que sea navideño. Voy a pegar la última esfera y ahora sí este cuadro ya está listo para que puedas poner tu foto favorita. Para la siguiente idea vamos a utilizar un frasco, este frasco es de vidrio y lo que haremos es retirar la tapa pero la vamos a reservar porque más adelante nos va a servir. También voy a utilizar este marcador en color blanco y lo que vamos a hacer con este frasco es que vamos a dibujar algunas casitas. Tú si quieres puedes dibujar algunos copos de nieve, algunos animalitos, algunos árboles así que aquí deja volar tu imaginación. En esta ocasión voy a dibujar algunas casitas y les comento que este marcador es de la tienda del dólar pero también la pueden conseguir en Walmart o en tiendas de manualidades. Voy a dibujar diferentes formas de casitas y arriba para que se vea aún más bonito voy a hacer algunos puntitos que va a simular que es la nieve. Aquí en la parte de arriba vamos a poner pintura blanca pero lo voy a colocar con esa esponjita y lo vamos a pintar de esta manera. Voy a dar algunos golpecitos y así de esta manera se va a difuminar toda la parte de arriba. Después de pintarlo lo voy a dejar por unas cuantas horas para que la pintura se seque totalmente. Y cuando esté ya seco vamos a utilizar esas perlas en color dorado y esto lo vamos a poner en la parte de arriba. Si no tienes este material puedes poner incluso un listón del color que tú desees o también podrás utilizar encaje. Lo voy a cortar pero voy a tratar de dejar uno más largo que el otro. Y en las puntitas vamos a pegar esas estrellas, de esas solamente vamos a utilizar dos piezas pero las vamos a pintar de color blanco. También estaremos utilizando nieve artificial. Y aquí en ese día sí puedes utilizar sal o azúcar para que simule que es la nieve. Por último voy a poner adentro del frasco esta base pequeña y en medio vamos a poner una vela. De esta manera es como tendrías una linda decoración navideña con materiales que tienes en tu hogar. Para la idea número 6 vamos a utilizar la tapa que le quitamos al frasco y eso nos va a servir para una linda decoración navideña. También estaremos utilizando esas piñas y lo que haremos con ellas es que le vamos a poner aquí en la parte de abajo silicón caliente. Ahora lo vamos a pegar en la tapa pero lo vamos a pegar en la orilla. Voy a utilizar 7 piñas para hacer esta idea y la intención de esto es cubrir toda la orilla con las piñas. Después de haber pegado todas las piñas ahora vamos a utilizar esta rama navideña. Esta rama también está pequeña y la vamos a pegar también en toda la orilla de la tapa pero la vamos a pegar en medio de cada piña. Por último en medio vamos a colocar una vela en color blanco. Tú puedes utilizar la vela de tu preferencia y así de hermosa es como quedó esa idea. Vámonos para la idea número 7 y para esto vamos a reutilizar este frasco. Este es de vidrio. También vamos a utilizar esta luz LED y lo primero que vamos a colocar va a ser la luz. Ahora voy a poner algunas esferas. Tú puedes utilizar del tamaño que tú desees. Yo estaré utilizando de un tamaño mediano y pequeñas. Pero tú a esa idea también puedes utilizar piñas o cualquier otro material que tú desees. Ahora después de haber metido algunas esferas ahora nuevamente voy a colocar las luces y de nuevo voy a poner algunas esferas. La parte en donde se enciende y se apaga la vamos a dejar por la parte de afuera para que así de esta manera tú puedas apagar y prender las veces que tú quieras. También voy a utilizar algunas ramas navideñas. Esas las voy a poner en la parte de adentro. La idea de esto es formar un florero. Y para que se vea aún más bonito y para que se tape toda la orilla del frasco voy a poner un listón o una cinta y solamente vamos a hacer un moño. Y así es como quedó la idea número 7. En esta idea vamos a utilizar una cajita redonda pero si no consigues algo como esto también podrías utilizar una lata. También vamos a utilizar algunos popotes o pajillas. En algunos lugares lo conocen con el nombre de sorbete. Vamos a utilizar varios de estos y lo que vamos a hacer con esto va a ser algo muy fácil. Primero lo vamos a medir para ver la cantidad que vamos a utilizar y ahora lo vamos a cortar. Y con estos vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí ya tengo todas las medidas y ahora lo vamos a pegar uno por uno. La idea de esto es cubrir toda la cajita con todos los popotes. Como les mencioné al principio, ese día la pueden hacer también con una lata. Así de esta manera estamos reciclando y le estamos dando una segunda oportunidad a las cosas que de seguro ya llevan para la basura. Aquí ya tengo ya la cajita lista. Y ahora para reforzar todos los popotes y no se caiga, vamos a utilizar un listón en cono rojo. Y vamos a formar algo muy fácil que va a ser un moño. Aquí tengo espuma floral. Lo que hice fue cortarlo a la medida. Ahora voy a poner silicón caliente y lo vamos a pegar adentro. Para que lo quiero formar va a ser un pequeño arreglo. Así que aquí voy a utilizar algunas ramas nevadas. En su ocasión quise utilizar estas porque son las que tenía en esos momentos. Pero tú puedes utilizar de diferentes follajes o de color verde solamente. El siguiente material que vamos a utilizar van a ser estas piñas. De esas solamente vamos a utilizar dos piezas. Y las voy a insertar una en cada lado. En medio vamos a colocar esas berries. De esas solamente voy a utilizar tres ramitas. Esto es solamente para que le dé un poquito más de color. Es así como quedó este lindo arreglo. Y como pudieron ver también fue súper fácil de hacer. Para la idea número 9 vamos a utilizar dos árboles navideños pequeños. La parte que va aquí abajo la vamos a retirar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a abrir todas las ramas. Pero lo vamos a poner así como está acostado. Porque la idea de esto es hacer un centro de mesa. Pero quiero que tenga esta forma. Así que lo vamos a abrir así como está acostado. Aquí ya tengo ya los dos árboles listos. Y como pueden ver aquí en la parte de abajo está completamente plano. El siguiente material que vamos a utilizar va a ser esta espuma floral. Arriba vamos a pegar este candil en color rojo. Y voy a cortar la medida de lo que voy a utilizar. Después de cortar la cantidad que vayas a utilizar ahora vamos a insertar cada pino aquí en la parte de medio. Así que insertaré uno en cada lado. Ahora aquí en la parte de medio que no tiene nada voy a insertar esta rama que es de color verde. Y en los lados voy a poner unas que son nevadas. Esas ramas tienen bastante volumen así que voy a poner tres ramas en cada lado. También voy a poner esas ramas que como pueden ver no son navideñas. Pero si es un follaje diferente. También tiene un color que es un verde claro. Esa es la idea que quiero hacer con este arreglo. Que tengan diferentes verdes. Y a la vez eso nos va a ayudar a que tenga aún más volumen. Ahora voy a utilizar estas flores en color rojo. De estas solamente vamos a utilizar cuatro. Y las vamos a insertar una en cada lado. Ahora voy a utilizar esta rama. Esa sí es nevada. Pero la voy a cortar con esta pinzita. Una vez que la hayas cortado. Ahora la vamos a colocar en diferentes lugares. Para que así de esta manera este arreglo se vea un poquito más nevado. Ahora para que este arreglo tenga un poquito más de brillo. Voy a utilizar estas ramas en color dorado. Voy a poner tres en cada lado. Y así de esta manera le vamos a dar un poquito más de brillo. Y un poquito más de color a este arreglo. Por último vamos a colocar estas flores. Que combinan perfectamente con las ramas que acabamos de colocar. Y estas las vamos a poner en medio de cada flor roja. Por último para terminar con este hermoso centro de mesa. Vamos a poner este candil en color rojo. Esto tiene una lucecita aquí en la parte de abajo. Lo voy a encender y la voy a colocar aquí en la parte de en medio. Y así de bonito es como quedó este centro de mesa. En esta idea vamos a utilizar tres velas en color blanco. Y estas dos velas que son en color rojo las vamos a derretir a baño maría. Y mientras se derrita la cera lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar este tape. Puedes utilizar de cualquier marca. Y la vamos a empezar a pegar aquí en la parte de arriba. Y ahora vamos a ir girando la vela. Esta vela quiero que tenga dos colores. Así que este paso es muy importante para que tu vela pueda quedar de los dos colores. Ahora voy a cortar el tape. Y aquí ya tengo las tres velas ya listas. Recuerden que pusimos dos velas para derretir. Y aquí ya las tengo ya listas. Pero cuando la cera se derrite esto disminuye. Así que aquí junté las dos ceras. Ahora vamos a empezar a decorar la vela. Así que aquí en donde está la puntita es lo primero que vamos a sumergir. Lo voy a meter solamente una vez. Ahora lo voy a voltear. Y en donde está la mecha lo voy a sujetar. Y de nuevo lo vamos a sumergir. Y antes de que la cera se endurezca voy a quitarle el tape. Y así de esta manera se va a despegar fácilmente. Y va agarrando la forma que le dimos. Esa idea es muy bonita. Se la recomiendo muchísimo. Porque aparte de fácil es una linda decoración para sus hogares. Y así de bello es como quedó. Para la idea número 11 vamos a utilizar nieve artificial. También estaremos utilizando esas copas. Esas son de plástico. Todo eso lo pueden encontrar en tiendas de manualidades. O en la tienda del Dollar Tree. También estaremos utilizando algunas decoraciones. En esta ocasión voy a utilizar algunos regalitos. También estaremos utilizando una perla pequeña. Y un diamante de acrílico. Un descededor. Un cuchillo. Y por último el silicón caliente. Primero voy a empezar a abrir las copas. Te comento que esas son de plástico. Y de estos vamos a utilizar tres piezas. Y te quiero enseñar cómo viene la copa. Debe de tener esta forma. Pero vamos a utilizar tres piezas. Así que voy a utilizar dos piezas que vienen siendo la parte de abajo. Y una que va arriba. Ahora vamos a pegar estas dos piezas. Pero lo vamos a pegar lo más derecho posible. Después lo que haremos es calentar un cuchillo. Tú lo puedes calentar en la estufa. Trata de dejarlo lo más caliente posible. Y ahora vamos a cortar la parte de abajo de la copa. Ahora aquí en la parte de arriba es donde vamos a pegar ese diamante de acrílico. Tú puedes pegar alguna perla o cualquier otro material que adorne la parte de arriba. Y para decorar la parte de en medio voy a utilizar esos regalitos. Solamente voy a utilizar una sola pieza. Esto es muy pequeño. Mide aproximadamente dos centímetros. Y también estaré utilizando nieve artificial. El regalo lo vamos a pegar en la parte de adentro. Y aquí ya puse nieve artificial adentro de la copa. Y en la orilla vamos a poner silicón caliente. Trata de poner pegamento en toda la orilla. Para que así de esta manera cuando tú lo vayas a pegar. Quede sellada toda la parte. Y así de esta manera la nieve artificial no se va a salir. Y así de bonita es como quedó esta idea. Hemos formado una linda cúpula. Esa idea tú la puedes hacer para otoño o en diferentes estaciones del año. Y aquí te enseño otra que hice. Pero aquí en la parte de arriba voy a pegar un moño rojo. Ahora sí te dejo las dos ideas juntas para ver cuál te gustó más. Para la idea número 11 vamos a utilizar un plato blanco. También estaremos utilizando una base transparente. Ese es grande. Y para decorar este arreglo estaré utilizando algunas berries en color blanco. Algunas ramas nevadas. Unas decoraciones en color plateado. Y por último una vela grande que vamos a poner en la parte de en medio. Empezaré por cortar cada rama. Así que aquí en esta parte de abajo los voy a cortar con esta pinza. Esta pinza es muy útil. Eso se me hace muy fácil cortarlo con ella. Pero si no lo tienes lo que puedes hacer es doblarlo o cortarlo con las tijeras. También voy a separar esas ramas. Esa rama está bastante grande. Pero las quiero más pequeñas así que las voy a separar. Y la última la voy a cortar. Después de que lo tengas todo listo. Ahora vamos a empezar a armar este arreglo. Y lo primero que haremos es pegar la base aquí en la parte de en medio. Así que aquí en la parte de abajo vamos a poner silicón caliente. Como pudieron ver estoy utilizando un plato de mi cocina. Así que no tienes excusa para hacer esta idea. Pero si no te gusta la idea de utilizar un plato de tu cocina. Puedes utilizar una base que a ti más te guste. Empezaré por pegar esta rama en color dorado. Después voy a pegar una rama verde. Pero todos los materiales los vamos a pegar en la misma dirección. Después voy a pegar una piña. Esa es una esfera que es de color plateado. Pero tú también puedes pegar una que sea natural. Por último voy a pegar las berries en color blanco. Y de nuevo voy a empezar a pegar la decoración que es de color plateado. La que tiene las hojitas. Y vamos a hacer exactamente lo mismo hasta terminar de cubrir todo el plato. El resultado de ese día es muy bonita. Se ve muy elegante, muy glamurosa. Así que si en este año no empiezas decorar con el color rojo. Esa sería una linda opción para que puedas decorar tu casa en esa temporada navideña. Eso amigas es un color neutral que nunca pasa de moda. Y se ve muy elegante en el lugar que tú lo pongas. Por último voy a poner una vela en la parte de adentro. Y así de hermoso es como quedó este centro de mesa. Para la última idea vamos a utilizar esta pintura en color blanco. Esa es una pintura en spray. Y voy a pintar esta bandeja que como pueden ver es una bandeja que está muy viejita. Así que le di una segunda oportunidad y es así como quedó. También vamos a utilizar este candil en color blanco. Esa la compré en esta tienda. Y como pueden ver ahí está el precio para que ustedes vean cuánto costó. Pueden conseguir una similar a esta pero en la tienda del dólar. Y lo que haremos con ella es ponerla en la parte de en medio. Ahora para decorarla primero colocaré algunas ramas navideñas. Esas son nevadas. Y aquí en este día tampoco estamos utilizando espuma floral. Todo lo estamos poniendo directamente en la bandeja. Ahora voy a continuar colocando las berries. Esas son en color rojo. De estas solamente vamos a colocar tres piezas. Adelante no vamos a poner nada porque vamos a dejar un espacio. Porque ahí vamos a poner otra decoración. También voy a poner piñas navideñas. Y también esferas de diferentes tamaños. Las esferas las pondré en diferentes lugares en donde me sobran espacio. Y por último en la parte de en medio voy a colocar un moño. En color blanco y negro. En medio le puse un moño más pequeño en color rojo. Y así de hermosa es como quedó esta idea. La puse en la mesa de entrada y es así como luce. Espero que estas tres ideas les hayan gustado, se hayan inspirado. Y déjame en los comentarios cuál es la que piensas hacer o cuál es la que te gustó más. Bueno amigos, hasta aquí llegó este video. Si les gustó regálenme un like y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima. Bye.